Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema espiritual, digo, o sentimental, perdón. Vamos a usar, estamos usando este oráculo de los ángeles que me parece que es muy bello. Te llegan nuevos recursos en forma de dinero, hay un cambio de trabajo o un ascenso. Te está rodeando una magia especial, una magia especial en la cual tú vas a poder crear la vida que deseas. Es el comienzo de muchos éxitos. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Te esperan cosas increíbles. Vas a verte en una posición económicamente muy, muy, muy buena. La economía va a ser fabulosa. Te va a estar entrando dinero, vas a verte con dinero. La economía en tu vida va a ser muy buena. Viene éxito profesional. Te vas a ver en un puesto de mando, en un puesto de dirección. Financieramente vas a estar muy bien. Y te dice que emplees los recursos con sensatez. Porque te van a llegar muchísimos recursos económicos. Vienen muchísimos cambios. Un mundo lleno de posibilidades vas a tener delante de ti. Infinidad de oportunidades se van a presentar. Los caminos, digamos, que están abiertos. Inicias una nueva vida. Vas a encontrar un propósito a tu existencia. Dejas atrás un pasado donde, digamos, que la economía o el trabajo no ha estado muy bien. Has pasado por momentos económicos complicados. Pero es momento de cambios. Eso queda atrás. Muchos vais a disfrutar o estáis disfrutando de un entorno de familia en el hogar muy gratificante. Tenéis una vida familiar bastante, bastante buena. Toma de decisiones. Tienes que tomar decisiones. Vas a hacer colaboraciones con otras personas. Te vas a juntar. Te vas a unir para un nuevo proyecto, un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Y vas a tener que tomar decisiones desde el corazón. Y te vas a comprometer con otras personas para realizar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Sigue a tu corazón. Sigue a tu corazón. Y estás respaldado, estás apoyado, estás viviendo en un hogar y en una familia donde te van a apoyar bastante. Deja atrás tus dudas, tus miedos. ¿Tienes muchas dudas de que lo vayas a conseguir? Guíate por la intuición. Afronta tus miedos porque tienes dudas, tienes dudas. Nuevos retos, nuevas oportunidades. Posees las cualidades necesarias para sacar adelante todos esos proyectos y para triunfar. Revisa contratos y documentos. Te van a llegar documentos que vas a tener que firmar y contratos. Revísalos. Revísalos bien. Vas a hacer nuevas amistades, vas a estar con nuevo, rodeado de personas diferentes, vas a tener nuevas relaciones. Te queda mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Vas a tener mucho trabajo que hacer. Confía. Confía en tus capacidades porque vas a conseguir tus objetivos. Vamos a ver ahora cómo están las energías en el tema sentimental. Primero vemos cómo están las energías para las personas que estáis en una relación, estáis en pareja. Vamos a ver. Vienen unos cambios importantes en tu vida. Vienen cambios en la relación sentimental de pareja. Tú estás haciendo una evolución espiritual a nivel interno, a nivel interior. Estás conectándote más con tu ser interior. Vas a conseguir muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Se te presentan cosas buenas en tu vida. Triunfo. La economía también. Para los que estáis en pareja mejora bastante. Tienes muchas dudas, tienes desconfianza, estás desconfiando. Estás desconfiando. Tu persona especial, la pareja con quien tú estás, te mantiene en desconfianza, te mantiene apático, apática. No estás bien en esta relación. Puede que sea una persona un poco celosa, un poco dominanta, pero hay conexión o habéis tenido mucha conexión en el pasado. Mucha conexión en el pasado. Pero las cosas tienden a cambiar. La familia, el hogar, va a haber cambios, va a haber cambios. Pero tú ahora mismo, tu cabeza, mentalmente no estás bien. Puede que en el pasado hayas sufrido una decepción amorosa y por eso ahora mismo, en el presente, no te estás encontrando muy bien. Porque es como que en el pasado tú, esta persona te ha decepcionado un poco. Pero hay conexión, hay amor, hay amor, hay amor. Lo que pasa es que tu persona especial tiene algunas ataduras, te cuenta verdades a medias, no te dice toda la verdad, no te dice todas las cosas. Como que esta persona tiene algunos compromisos o algunas ataduras. No, no es alguien, no es una persona que esté libre. Puede que tenga compromisos también por tema de hijos, tenga alguna complicación. Te dicen que tienes que perdonar algo, tienes que perdonar porque tienes resentimiento, tienes resentimiento. Pero tú estás haciendo cosas por liberarte de todo ese malestar. Estás haciendo una sanación o vas a hacer una sanación a nivel interno, a nivel interior. Cuidado con los gastos. Es como que tu persona especial tiene una atadura con un anterior matrimonio. Tiene una especie de atadura, tiene compromiso, tiene algo. Y a ti esto te mantiene en desequilibrio y parece ser que la relación no avanza, no avanza esta relación, no avanza. Va poco a poco, muy poco a poco. Tienes que dejar que fluyan las cosas, tienes que, te están diciendo que digas adiós, que digas adiós a lo antiguo para recibir las cosas nuevas que están por llegar. Es una situación que no está nada clara, no avanza, esta relación no avanza. Y de momento tampoco se ve que vaya a cambiar mucho la situación. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis ninguna relación sentimental. Viene un viaje, viene una salida, una escapada. También tú estás teniendo como una conexión especial, estás haciendo como un reseteo, ¿no? De un poco de... En tu crecimiento personal estás haciendo una evolución como persona. Vienen cambios rápidos, vienen cambios, te dicen que cuides la economía, que cuides el dinero. Tienes bastante desidia, bastante apatía. No tienes, no tienes ahora mismo ilusiones, no tienes ilusiones. Pero las cosas van a cambiar despacito, ¿eh? Despacito, los cambios no vienen rápidos. Entrarás en equilibrio, entrarás en equilibrio, pero... A ver, a ver, a ver, están descolocadas. A ver, entrarás en un equilibrio, pero... Ahora mismo estás como un poco... Bueno, en ese estado de espera, de tranquilidad, de calma, ¿no? Vamos a ver... Vas a saldar una deuda. Te dicen que seas tú misma, tú mismo, como tú eres. Que no... No te muestres diferente a como tú eres a los demás por querer agradar a todo el mundo. Una conexión especial con un hijo. Tienes una conexión especial o un hijo te reclama como más atención. Es decir... En el otoño se van a producir cambios. Te dicen que cambies tus hábitos alimenticios. En el otoño vas a conocer a alguien y va a ser una relación romántica de pareja. Tienes que sanar un dolor emocional. Cuando sanes ese dolor emocional antiguo, del pasado, Es como que todo va a ir muy bien. Las cosas van a empezar a darse. Y va a ser una relación. Vas a conocer a alguien en el otoño. Y digamos que en el invierno esa relación se afianzará. Y para muchos esa relación termina en matrimonio. O sea, es una relación que viene a quedarse. No es alguien de paso. Bueno, pues espero que se hayan quedado aclaradas. Algunas dudas. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.